Dejando atrás 34 años de estadía en Chile, cerca de las 7 de la mañana aterrizó en el aeropuerto de Roma el sacerdote John O'Reilly, una decisión que fue tomada desde la dirección de los legionarios de Cristo evitando la expulsión del sacerdote tras el cumplimiento de su condena. O'Reilly a partir de hoy estará hospedado en esta casa de su congregación ubicada en la capital italiana. Ahora lo que resta a la iglesia es mandar un mensaje claro de que esta persona, condenada por un delito gravísimo y habiendo cumplido su condena, no puede seguir ostentando la calidad de sacerdote. El ex capellán del colegio Cumbres cumplió 4 años de condena por abuso sexual reiterado a una menor de edad. Hecho que le quitó la nacionalidad por gracia, le obligó a salir del país. Hasta el último momento ha reiterado su inocencia y según consigna el diario La Tercera, se fue pidiéndole a sus amigos que no lo abandonen. Con el corazón destrozado y muy confundido y una salud debilitada, me despido con inmensa gratitud, aprecio y admiración. La fe y la esperanza en el Señor quedan intactas a pesar del inmenso dolor que oprime la mente y corazón, casi hasta la muerte. Su defensa en Chile asegura que O'Reilly les encargó tomar acciones legales que permitan su retorno. La última palabra, eso sí, la tendrá la santa sede en un proceso canónico que está en curso desde mayo pasado y que todavía debe definir la fecha para la sentencia final.